Bienvenidos a esta asamblea de cara a apoyo, al apoyo incondicional, sin lugar a duda al próximo candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana y próximo seguro presidente, compañero Danilo Medina. ¡Que se sienta el aplauso, el entusiasmo! De inmediato pasamos a presentar nuestra mesa de honor, encabezada por el miembro del Comité Central y coordinador de los trabajos políticos en la circunscripción número uno. Compañero, diputado Radamé Fortuna. Secretario de Organización del equipo de campaña, compañero Luis Enríquez. Miembro del Comité Central, compañero Claudio Peña. Presidente del Manuela Díez y compañero Andrés Luciano. Miembro, no se rían, lo que pasa es que tenemos que estar claros en algo. Apenas solo faltan 13 días para este acontecimiento y ya el entusiasmo, la euforia nos llena de regocijo. Y eso es muestra de la alegría que sentimos todos, porque el compañero Danilo Medina, sin lugar a dudas va a ser candidato y próximo presidente de la República Dominicana. También nos acompaña en la mesa principal el compañero Luis Santana, el compañero Johnny Ventura y el compañero Luis Manuel. Le damos la gracia también a cada uno de los compañeros y las compañeras que han hecho posible que esta actividad en la noche de hoy se esté realizando. Y de inmediato vamos a pasarle las palabras que estarán a cargo del compañero Andrés Luciano para darle la bienvenida a todos ustedes. Buenas noches compañeros Radamé Fortuna, miembro del comité central, coordinador general del próximo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Mi compañero de mucho tiempo, amigo, incondicional que siempre me ha votado en la buena y en la mala junto. Un momento tuvimos distanciado las circunstancias, pero Dios nos une hoy para seguir juntos, compañero Luis Enrique. Compañero, miembro del comité central, Claudio Peña, compañero Johnny Ventura, compañero y hermano más cercano políticamente, Luis Santana y el compañero Luis Manuel. Compañeras y compañeros que hemos hecho vida política y seguimos haciendo vida política para el partido de la liberación dominicana del comité intermedio Manuel A10E. Puedo aclararlo del compañero Isidro, no es Manuel A10E, el monstruo de los Manuel A10E. Esta noche nosotros hacemos un compromiso formal y desde ahora hasta el día 20 del mes de mayo del año 2012, no nos paramos ni un instante para que se trabaje. Porque el próximo 16 de mayo, perdón, el próximo 16 de agosto, no es verdad que la banda presidencial puede caer en manos peligrosas, en manos temerosas, tiene que seguir en manos seguras. Y la única mano segura que tenemos es el compañero Daniel Omanino. Nosotros que hemos siempre estado unificados en un criterio político con el compañero Luis Enrique, sabemos que nunca nos defraudará, porque así lo ha hecho siempre el compañero Luis Enrique. En usted siempre he tenido un amigo, un amigo que cuando le he tocado la puerta siempre me lo ha abierto. Y yo tengo que ser honesto. El comité intermedio Manuel A10E, creo que es de lo que tiene más gente trabajando en el ayuntamiento. Y eso es de lo que tiene más gente trabajando en el ayuntamiento. Y por eso, compañero, Rarame Cortuda, usted que es quien va a cargar con la responsabilidad de decirle a ese grupo de gente que está ahí, que los problemas que tengan cada uno de ellos, en el próximo gobierno del compañero Dino Omanino, usted lo va a resolver porque usted lo va a resolver porque usted lo va a resolver nosotros aquí. Y por eso yo diría al compañero Luis Enrique, sigamos haciendo actividad, pero invítame a Rarame, para que Rarame se comprometa con este grupo, con esta militancia. Porque así como usted lo hace, Luis Enrique, que siempre está dando el frente, todos los compañeros que trabajamos al lado de los medidas tenemos que hacer igual. De manera, compañeros y compañeros, que como les reitero nuevamente, desde ahora hasta el día 20 del mes de mayo, no nos paramos ni un minuto a Cacabaza Presidente. Muchas gracias, compañeros. Fueron las palabras de bienvenida del compañero Andrés Luciano. Es bueno resaltar, así como dice el compañero Andrés Luciano, todo aquel que ha estado trabajando alrededor de la figura del compañero Danilo Medina ha llevado siempre por norte y como parte de las directrices del partido de la liberación dominicana de sus inicios es de trabajar y tener siempre presente a los compañeros de la base. Muestra de lo que decía Andrés Luciano en relación al compañero Luis Enrique de que no se olvida del Manuel A10 y así como le dice a Radamé Fortuna que quiso que estuviese aquí presente debo recordar que en la campaña le decían que es el diputado que nunca duerme el diputado que siempre toma la llamada y es muestra de que siempre ha estado identificado con la base del partido como siempre lo ha estado identificado el compañero Danilo Medina y por eso las bases del partido han dicho que el próximo 26 de junio y el próximo 26 de mayo del 2012 sin lugar a duda la república dominicana tendrá un nuevo presidente se llama Danilo Medina si Dios lo permite entonces ¿quién mejor que nadie para llevar la voz de motivación? ¿quién mejor que nadie para decirle a ustedes compañeras y compañeros cuál es el trabajo que debemos hacer? ¿cómo debemos hacer? ¿y dónde debemos ir a buscar esos votos? entonces para eso con esas palabras de motivación le cedemos el micrófono al compañero Luis Enrique ¿cómo está Bia Duarte? ¿cómo está Bia Duarte? para mí es de gran satisfacción al junto del compañero Radamé Fortuna coordinador de los trabajos del compañero Danilo Medina aquí en la circunción número uno del compañero Claudio Peña miembro del comité central y dirigente de los comités intermedios Amparo Duarte para mí es de gran satisfacción haber haber asistido a una reunión reunión que está prevista que está prevista para realizarse con el compañero Andrés Lucianos y algunos presidentes del comité de base y podemos decir que el compañero Andrés Luciano ha vaciado el partido de Bia Duarte en esta cancha aquí en el día de hoy quiero resaltar las bondades políticas del compañero Andrés Luciano que ha sustentado un liderazgo comunitario social y político sobre la base de la solidaridad y sobre la base de haber estado siempre en su barrio y de nunca haberse mudado Andrés Luciano es una referencia política de los verdaderos dirigentes del PDG en Bia Duarte mis felicitaciones y debo decirte Andrés que quien es quien debe sentirse orgulloso de ser tu amigo y de compartir juntos un mismo comité del medio somos nosotros nosotros nos sentimos honrados y orgullosos de que podamos escuchar Andrés decir que cuenta que podemos contar con su amistad muchas gracias Andrés Luciano por esta actividad y será y será Bia Duarte y ese gobierno de Danilo Medina que te va a compensar todo el trabajo político y social que hace en Bia Duarte otra cosa que debemos detascar y es que si nos remontamos a los años 1990 y 1994 en el sector de Bia Duarte uno de los sectores más populosos y habitados en el municipio Santo Domingo Vente en estos sectores no había no había representación del partido de la acción dominicana había apenas algunos círculos de estudio comité de base y hoy podemos decir por esta actividad que se está realizando hoy en esta cancha y por la actividad que se realizó el pasado sábado encabezada por el senador y por el síndico de que Villa Duarte es morado Villa Duarte es morado Villa Duarte le pertenece al partido de la dirección dominicana otro aspecto que quisiera celebrar con júbilo con todos ustedes pies con todos ustedes pies agarrada mano y es el hecho de que el partido de la dirección dominicana de su apertura nunca había estado tan bonificado en tu candidato pasaron elecciones internas del 2002 y estuvo dividido el partido en varios candidatos en el 2004 y estuvo dividido el partido en varios candidatos en el 2006 en el 2008 y en el 2010 y ahora toca la fortuna la dicha a ese estadista a ese humanista como Donino Marina de que todo el partido está en torno a su candidatura presidencial lo que sin lugar a duda garantiza un éxito rotundo en las próximas elecciones del 20 de mayo nada más y nada menos que cerca del 80% del comité político apoya al compañero Danilo Medina nada más y nada menos que más del 90% del comité central apoya al compañero Danilo Medina nada más y nada menos que más del 95% del presidente intermedio apoya al compañero Danilo Medina nada más y nada menos que en el municipio Santo Domingo Este el 100% de los diputados apoya al compañero Danilo Medina el 100% de los regidores apoya al compañero Danilo Medina y Villavuerte y Villavuerte dice ahí que está en consenso en consenso con Danilo Medina y eso es compañeros y compañeras nada más y nada menos porque ustedes ustedes la base de este partido y el pueblo dominicano no quiere volver a repetir la pesadilla la pesadilla del comediante con libreto del comediante con libreto que nos obtuvo cuatro años de retraso de retraso de retraso a la república dominicana es que la base del PNB está consciente del papel histórico que le corresponde jugar en estas elecciones internas es que la base del PNB es una base con vocación de poder es una base que el 26 de julio es una militancia que el 26 de julio se va a levantar temprano va a buscar el compañero del callejón en la calle en las alturas en la llanura para que vayan a votar masivamente masivamente como forma y ahí la importancia como forma de enviar un claro mensaje a la opinión pública como forma de enviar un claro mensaje al PPH y al comediante con libreto de que les han dormido del partido de la dirección dominicana va a rugir y se va a levantar el 26 de julio cuando vayan a votar cuando vayan a votar mas de 900 mil compañeros y compañeras en este proceso interno es que nosotros nosotros estamos comprometidos con el bien del país los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana estamos comprometidos con el desarrollo y el progreso de la república dominicana y de manera muy particular estamos comprometidos con el desarrollo y con el progreso de Villaduarte en estas elecciones generales es preciso es preciso que vayamos con nuestros amigos familiares y vecinos y le digamos le digamos que esa fecha es mas que un día que esa fecha representa seguir avanzando o representa caer en atraso nuevamente aquí 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 lo que se va a discutir es si vamos por el camino si seguimos por el camino bueno o si no vamos por el camino malo por el camino malo que se lo cerramos se lo cerramos en el 96 y ese y ese referente y ese referente es el que vamos a destacar en toda esta campaña fíjense la diferencia de aquellas elecciones del año 2000 del año 2000 frente a un gobierno del compañero donel fernández y del partido de la liberación americana que hubo que tomar drásticas medidas de eficientizar la administración pública con lo que fueron la copitización de las empresas del estado hubo que sacrificar cerca de un 35% de la empleomanía del estado ese costo político por esas medidas que fundamentaban las bases de desarrollo para el país hubo que pagarlo en las elecciones del año 2000 pero si vemos si vemos y observamos el gobierno que ha organizado el líder de este partido el compañero leonés fernández presidente de la república podemos decir que todavía no ha habido un gobierno que pueda compararse con ese gran gobierno del compañero leonés fernández que termina en el octubre del año 2012 basta con ver la transformación de la ciudad basta con ver como miles de cientos de madres de familias tienen la seguridad alimentaria por medio a la tarjeta de solidaridad basta con ver como se ha aplicado para todos los pobres el seguro social ya todo aquel que tiene un trabajo o que tiene algún trabajo informal puede contar con unas atenciones médicas adecuadas hay que ver el apoyo a la juventud que le ha dado a este gobierno ustedes creen que si no hubiera sido con un gobierno modelista como el del compañero en el fernández en las escuelas se hubiera estado enseñando computadora en las escuelas se hubiera estado dando desayuno escolar entonces son logros del gobierno del partido de la liberación dominicana y ahora con este referente de gobierno que tenemos estamos en mejores condiciones de competir que en el año 2000 si lo comparan con el gobierno del comediante con libreto le llevan a mía ese fue un gobierno de desastre un gobierno oscuro un gobierno que secuestró las finanzas del país un gobierno que le negó la oportunidad a las madres de poder criarse sus hijos un gobierno malo 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 que no merece ningún otro calificativo que era un gobierno malo y tan malo fue que hasta en otras caras se reía haciendo chistes de mal gusto es cuando la calle estuviera dura que nos tirábamos la acera y que quería un huevo que le pusiera así nos pasamos cuatro años de atraso de estancamiento de economía nacional y de relajo en el gobierno central que encabezó ese comediante con libreto ahora ya sus chistes no suenan igual ya sabemos cuáles son sus prácticas cuando gobierna ya no puede engañar al pueblo como le engañó supuestamente hablando de su lenguaje de gobierno a gobierno el partido de la nación dominicana le lleva la milla la milla al gobierno del PRD como candidato como candidato ahora no puede hablar si no es con un libreto no tiene profundidad en los temas nacionales y ya el que tenía para que hablar de economía ahora está con nosotros recuérdense cuando preguntaron en un programa de televisión que no pudo contestar una pregunta económica y le dijo Corderón dile donde que va a salir el cuarto ya Corderón está con él así que no para la economía ahora bien compañeras y compañeros tenemos tenemos un dolete de candidato tenemos un hombre preparado yo sé y estoy consciente de que usted ha podido ver y observar al compañero Danilo Medina ¿verdad que Danilo Medina está preparado? es un hombre que se ha preparado para gobernar el país para seguir avanzando para seguir no echando hacia adelante para corregir lo que está mal para seguir lo que está bien y para hacer lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana en aquella ocasión entonces entonces tenemos que decir que de candidato a candidato le llevamos de candidato a candidato le llevamos pero compañeros en el año 2000 cuando el PLD perdió las elecciones éramos apenas 13.000 miembros una reunión como esta una reunión como esta una reunión como esta era una reunión de un bloque intermedio de miembros del partido ¿sí o no lo da de fortuna? ok el dirigente histórico que está aquí presente una reunión como esta era realizada por un bloque intermedio y hoy tenemos una cancha derrotada con seguidores de Villavuerta compañero Andrés Luciano eso representa eso representa la fortaleza de nuestro partido aquella vez éramos 13.000 miembros que apenas nos reuníamos en locales y ahora este partido es tan grande tan grande que no quedamos en una cancha ahora ahora nosotros queremos decirles al PRD que la revancha va que la revancha va y le quiero decir al compañero Donito Medina que se siente tranquilo que se siente tranquilo que esa revancha ya se le ganó a Hipólito es mejor candidato al presidente Lorenzo Hernández que se siente tranquilo que pasará la historia como uno de los mejores gobernantes de nuestro país pero solo nos queda algo y es decirle a Danilo decirle a Danilo Medina que él ya le ganó la revancha a Hipólito pero que pero que la verdadera revancha la verdadera revancha la que damos los dirigentes del PRD con los dirigentes del PRD en estos barrios la revancha va a ser comité de base por comité de base blanco la revancha va a ser para aquellos que ustedes saben aquellos dirigentes del PRD que en nuestros sectores en el año dos mil diecisiete de agosto a las seis de la mañana se levantaron y no nos dejaron dormir y nos pusieron batea y nos pusieron música y nos dijeron comer solos y afuera están y afuera están a nosotros no se nos olvida la revancha va con la revancha de la base del PRD contra la base del PRD la revancha la revancha aquí en Villaduerte va la revancha va en la Socorro Sánchez la revancha va en Educativo Universo la revancha va en la Demetrio la revancha va en el San Isabel la revancha la revancha en la Colamá la revancha va en la Gloriosa la revancha va en Maguitaria la revancha va en Simónico la revancha va en la Francia la revancha compañeras y compañeros ya la río la ganó allá arriba ahora la revancha la vamos a ganar nosotros aquí abajo en contra del PRD a la que no vola más a la que no no estemos del país mira compañeros y compañeras hay una culebra una culebra que emigró de la Amazona de las selvas amazónicas de África esa culebra esa culebra le llaman a la Conda y en nuestro país y en nuestro país asumió el nombre del PRD esa culebra a la Conda tiene un veneno que cuando se le inyecta al pueblo del país se muere todo el mundo que cuando río la ciudad en el país estanca la economía sube el dólar sube los precios y convierte en un desastre y una charrocanería el gobierno central de la República Dominicana esa es la Conda esa es la Conda de siete cabezas a nosotros a los dirigentes del partido de la liberación Dominicana a estos dirigentes que han ganado todas las batallas del 2002 podemos decir que esa es la Conda de siete cabezas le quitamos la primera cabeza en el 2000 cuando le dimos le quitamos la segunda cabeza en el 2004 cuando le dimos le quitamos la tercera cabeza cuando le dimos le quitamos la cuarta cabeza cuando le dimos y le vamos a quitar la quinta cabeza cuando le damos en Villamuerte una pela una pela solo nos resta es saltarle que es peligrosa que se cuiden de ella pero el único experto en Anaconda el único experto en matar a Anaconda es Danilo Medina Danilo Medina muchas gracias a todos a todos fueron las palabras motivadoras del compañero Luis Enrique por favor manténganse sus asientos que no hemos terminado por favor ahora de verdad que el compañero Luis Enrique ha dejado la cancha encendida ahora le cedemos el micrófono pero antes darle la bienvenida también al compañero dirigente Melvin Rivas que se integra a la mesa directiva invitamos a que pase aquí al micrófono al compañero miembro miembro del comité central coordinador de los trabajos políticos de la circuncrición número uno y diputado del congreso nacional con ustedes Radamé fortuna Buenas noches compañero Andrés Luciano y con él todos los compañeros de la mesa directiva. Queremos en esta noche resaltar el gran poder de convocatoria del compañero Andrés Luciano. Y significar que la presencia masiva, entusiasta de todos estos compañeros representa un segmento del comité intermedio Manuela XE. Eso significa que aquí no está la matrícula íntegra de ese comité intermedio. Pueden imaginarse compañeras y compañeros, si aquí tuviera la matrícula íntegra de ese comité intermedio. Debordaría la calle porque ese comité intermedio es un organismo combativo del partido de la liberación dominicana. Por otra parte, compañeras y compañeros, yo quiero enfatizar, quiero proclamar en esta noche que la manada de leones del partido de la liberación dominicana que se encontraba durmiendo ha comenzado a rugir de manera impresionante. Por lo que le decimos al buen que se esconda porque su vida está en peligro a partir de esta noche. Asimismo, compañeras y compañeros, quiero decirles que tenemos un gran reto, tenemos un gran compromiso para el próximo 26 del mes en curso. El 26 del mes en curso, el partido de la liberación dominicana tendrá una gran fiesta. Y en esa fiesta morada, en esa fiesta de la estrella amarilla, los miembros del partido de la liberación dominicana, tienen que ir a votar de manera masiva para dar una gran demostración de que el partido de la liberación dominicana es la primera fuerza política y social de la república dominicana. Por eso aprovechamos este escenario, aprovechamos esta gran reunión para hacer un llamado ferviente a todos los compañeros y compañeras de este distrito para que se den cita en la mesa de votación que tendrá el partido de la liberación en cada comitente en medio. Si votamos, compañeras y compañeros, de manera masiva, eso va a ayudar a nuestro candidato en las elecciones internas. Estamos o estaríamos mandando un mensaje al PRD y al PPH de que el compañero Danilo Medina, el próximo 20 de mayo, ganará en la primera vuelta para que siga el progreso, para que siga el desarrollo en la República Dominicana. Por esa razón, compañeras y compañeros, a votar el próximo 26 del mes en curso. Cuando el compañero Danilo Medina dice que a partir de la gestión del próximo 16 de agosto le va a corresponder, repartir la riqueza que el compañero Leónel Fernández ha creado en la República Dominicana, no lo está diciendo de manera caprichosa. Y lo está diciendo porque ya el compañero Leónel ha construido los puentes, los hospitales, los metros que necesita la República Dominicana. Entonces, los recursos que el compañero Danilo Medina va a administrar a partir del próximo 16 de mayo es para invertirlo en la asistencia social de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo en esta noche quiero proclamar de que tengan confianza, de que tengan fe en el Partido de la Liberación Dominicana, de que tengan fe en el compañero Danilo Medina, porque el compañero Danilo Medina es un compañero con una gran vocación de servicio. Es un compañero que se parece a todos nosotros. En consecuencia, no va a traicionar la confianza y la fe que depositarán ustedes en favor del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, compañeras y compañeros, yo quiero reiterar el gran reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana a partir de esta noche. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos que visitar a cada uno de los miembros de nuestro comité de base. Tenemos que visitar a todos nuestros amigos para llevarlos a votar el próximo 26 del mes en curso. Por lo que, compañeros y compañeros, la conquista que el compañero Leonel Fernández ha obtenido como consecuencia de la impresionante labor gubernamental que ha tenido en los últimos siete años, compañeras y compañeros, tenemos que preservarla. No podemos tirar por la borda los 700.000 familias que reciben la tarjeta de solidaridad. Tampoco podemos tirar por la borda las 300.000 personas que reciben el bono gas. Pero tampoco podemos echar por la borda los 250.000 personas, madres, sorteras, que reciben asistencia social para llevar sus hijos a la secuela. Por lo que, toda esa conquista tiene que ser reservada por el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que, a partir de esta noche, a partir de ahora, nuestro partido que está unificado, toda la dirigencia superior del Partido de la Liberación Dominicana, está con el compañero Danilo Medina. Toda la dirigencia media del Partido de la Liberación Dominicana, está con el compañero Danilo Medina. Y la base de este partido, que es la gran mayoritaria, está con el compañero Danilo Medina. Por esa razón, el próximo 20 de mayo, vamos a las urnas de manera entusiasta, de manera victoriosa, a confirmar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Para adelante, compañero. Ahora es, ahora es, compañero, que le toca al compañero Danilo Medina. Muchas gracias. Y vamos a estar el próximo 26 de junta. Muchas gracias. Fueron las palabras centrales del compañero diputado del Congreso Nacional, Radamés Fortuna. Dice un refrán que las oportunidades son galvas y hay que agarrarlas por los moños. Pero el Señor Todopoderoso es tan benevolente y tan bueno que le ha permitido que le ha permitido a Danilo soltar a los muchachos a las 4 de la tarde. Que le ha permitido que le ha permitido que le ha permitido que le ha permitido al compañero Danilo Medina una segunda oportunidad una segunda oportunidad para que pueda implementar su programa de gobierno. Pero la gran oportunidad el Dios Todopoderoso se la ha concedido a la República Dominicana para que no pueda perder esa gran oportunidad de tener a un hombre, a un presidente que siempre está con la base, que está con el pueblo. Por eso compañeros y compañeras no desaprovechemos esta gran oportunidad que nos da el Todopoderoso. Y queremos también aprovechar la ocasión para invitarle el próximo miércoles en San Susi para que nos demos cita a partir de las 5 de la tarde donde vamos a estar con la presencia del presidente de la República, presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández. Pero el viernes vamos a estar a las 5 de la tarde en Los Frailes acompañando al próximo presidente de la República, el compañero Danilo Medina. Muchas gracias y buenas noches.